A ver, este perrito, ¿cómo se llama? Se llama Chibu. Chibu. Si ya llega a casa, vamos, nos la ha llenado. Eso. Nos la ha llenado. Ya no sabemos vivir sin él. Ay, pobre, pobre Chibu. Bien majo es. Más guapo. Más guapo. Es bueno, ¿eh? A ver, que tiene un buen carácter. Es muy bueno. Ay, Chibu, el mejor. El mejor. Cateón. No sé si te doy un poco de eso, que te entera, me parece mucho. Te van a dar un premio. Ya, pues se lo doy ahora, ya. ¿Tienes algo mejor?